de la ciudad de Morelia. Retomando las declaraciones que hiciera el dirigente nacional del PRI en Morelia la semana anterior, el dirigente estatal Víctor Silva dice que el proceso contra Fausto Vallejo reitera. El proceso contra Fausto Vallejo va en serio en el PRI. Mi dirigente nacional fue muy claro, muy contundente y yo avalo lo que él dijo. ¿Y va en serio esto? Lo dijo el dirigente nacional. Lo dijo el dirigente nacional, dice así que va en serio. Explica en qué momento se encuentra este proceso que todavía no lo conoce este órgano de justicia partidaria pero que ya nada más están a la espera de conocer bien los datos precisos para poder actuar. Se quedó muy claro que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria cuando conozca cuando conozca de esos señalamientos hará los análisis necesarios correspondientes. O sea que no... Actualmente eso lo dijo el dirigente nacional cuando conozca y en este momento consideramos nosotros que estamos a la espera. O sea que no hay documento oficial. Estamos en espera. El dirigente nacional dijo cuando conozca la Comisión Nacional. La única que tiene las atribuciones para conocer de esos procesos de la militancia de la Comisión Nacional. están a la espera pero confirma y reafirma hay señalamientos claros de corrupción en contra de Fausto Vallejo. Hay señalamientos obviamente como lo dijo el presidente lo conocemos lo sabemos que hay señalamientos pero cuando conozca la Comisión de estos recursos de estos señalamientos tendrá que actuar.